Uff, Konami Uff, 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 uff M2, ya la cosa va bien La cosa va bien, que tal amigos de Atomix Bienvenidos a un nuevo gameplay Pues una de las sorpresas Que nos dejó el doble Nintendo Direct Del Indie World Showcase El Partner Showcase de hace unos días Porque, si amigos, de manera sorpresiva Llegó una nueva colección de Castlevania Una que veíamos venir Pero no teníamos ni idea de cuando Y pues ya está acá amigos, si, el día de hoy les presentamos La Castlevania Dominus Collection Como pueden ver acá Que agrupa pues a los fantásticos Castlevania de 10 Más una sorpresita Les habla Defra, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta Voy a estar yo en los controles amigos, yo he estado revisando Esta colección y es momento De mostrárselas en acción para todos Una compañía, quienes nos están ayudando en el comentario Y aquí un saludo, Sebas ¿Cómo estás Sebas? Bien Defra aquí, ya emocionado de ver esta colección En acción, igual aquí Me siento que yo Robado, porque yo quería igual Checarla Pues la agarré yo, ya era hora La agarró Defra Que yo bailar a algo Oye, pues vamos Vamos platicando Vamos contándoles Que incluyen Primera cosa que me llamó la atención Es que como pueden ver Aquí en el menú principal Konami decidió ponerlos Al revés Konami decidió ponerlos Al revés en orden O sea, en orden de salida Porque pues salió Dan of Sorrow Portrait of Ruin Y Order of Ecclesia No sé por qué los pusieron En orden descendente Fue así de Bueno Oye, pero me gusta Que tengan como La cinemática al ladito Esto está perrísimo Esto está muy bonito Que si dejas Sobre tal o cual juego Te pone la cinemática De inicio De cada uno De los juegos Que pues era algo muy importante Porque en el 10 El tema del almacenamiento Dejó de ser como un problema Como si lo era En el Game Boy Advance Entonces se pudieron poner Estos full motion videos Muy pero muy bonitos Entonces acá está Pero bueno A ver Vamos a hacer como Una recapitulación Este Incluye Los tres juegos de 10 De 10 Dawn of Sorrow Castlevania Dawn of Sorrow Portrait of Ruin Y el favorito Creo que de la mayoría Order of Ecclesia Que es un pinche juego Entonces eso Los tres son excelentes juegos Pero sí creo que Si tuviera que decir Cuál es el que más me gusta O cuál es el mejor Diría que es Order of Ecclesia No Entonces es eso Además Además de los tres juegos Al igual que pasó Con la colección De la Advanced Collection Que te incluía Drácula X Acá se fueron Un poco más oscuros Sebas Se fueron un poco más oscuros Y decidieron incluir Haunted Castle Súper random Es mi pregunta Un poquito random Junto con Un remake Un remake Este remake Según tengo entendido Haunted Castle Revisited Es exclusivo De esta colección Ahorita los vamos a ver En acción Y les vamos a contar Un poquito más de ellos Pero básicamente Haunted Castle Fue un arcade game Un Castlevania arcade Que digo Hay debate ahí De si es o no Castlevania Es Castlevania Ustedes lo van a ver En acción Lo mismo Sí, que fue básicamente Como un port De NES Para el de 1988 Recordemos NES de Castlevania Sale en el 86 Entonces Acá hicieron esto También originalmente Iba a ser como una Una serie totalmente nueva Pero bueno Ahorita hablaremos un poquito más De Haunted Castle Que está padre Ahorita lo veremos en acción Está padre Yo nunca lo había jugado Está bien chido Además amigos Como extras Pues la galería Obviamente de arte Que esto Ve nada más Estos artes Sebastián Ve nada más Estos pinches artes Ya por eso Ya valió la pena Sí Ya nada más Por esto Valió la pena O sea Trae de los tres juegos Ve nada más Esto en tu cuarto Sebas Lo tengo en mi techo Pero cuando me vaya a dormir Ajá Lo veas todos los días También trae Por supuesto Creo yo Algo bien importante Que son los manuales Los manuales Este Escaneados Esto a mí A mí me vuela La tapa de los esos Me encanta que traigan Estas Estas colecciones Y además 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 Trae scans De Este De las cajas De las cajas Fíjate Mira esta es la europea La de la pal Por así decirlo La japonesa Con kanji Increíble Ese artesazo Se ve increíble Trae la La coreana Fíjate Acá hay algo muy raro Que yo no entendí Nada más Order of Ecclesia Y ahorita vemos También puedes cambiar Entre las versiones De los juegos Solo Order of Ecclesia Trae la versión Coreana ¿Por qué? Pues No tengo respuesta Sebastián En esa pregunta Pero trae la versión Coreana Trae la versión Coreana De Order of Ecclesia La americana Que nos tocó Que fíjate Notándolo Es la única Que trae arte Este Diferente Arte diferente Como tal De los dos De los dos Ajá Ajá Sí, sí, sí Oye Lo más cercano Que voy a estar A ver una Es una caja De Del juego Fíjate que yo Sí los tengo Fíjate los de ti Sí los tengo Estás Presumiendo precios Sí, sí, sí Tenía que presumirlo Porque son juegos Este Pues ahorita hablaremos De precios Pero son juegos Ebas que en general Es difícil pagar Menos de tres mil pesos ¿No? Por cualquiera De los que incluye Esta Esta colección ¿No? En específico Entonces Sí, trae arte De los tres Vamos a ver ahora De Este Fíjate también Algo raro Es que no trae arte No trae galería de arte De Haunted Castle Eso es curioso Me imagino que M2 simplemente No tuvo acceso A Al material ¿No? De Haunted Castle Como tal Pero ve que maravilla Ve nada más Que maravilla ¿No? Entonces es curioso ¿No? Que no traiga arte Galería de arte De Haunted Castle En específico ¿No? Sí, está raro Pero como lo mencionas Considerando que es un juego De arcade Del 88 Pues sí Probablemente no es que Konami tenga todo ahí A su expusión Entonces Ve que siempre Que mal le iba A los europeos ¿No? Ve esta pinche portada Llena de De violadores Ahí de Mejor de E3 De IGN Aquí en Pitos Le importa lo que dio Mejor de E3 De IGN ¿No? Entonces este Esta es la europea La japonesa De Porter Toffroom Y la americana Ve la americana Nos fue muy bien ¿No? La americana Está limpia Muy limpia ¿No? Muy bonito arte Que pues evidentemente Acá ya estaba el estilo De este De Ah mira Fíjate Esta Esta ¿Qué será? Esta es japonesa Pero Es como alternativa ¿O qué será esta portada? Fíjate que también Creo que Le falta Le falta a veces ponerle Algo de descripción Al material Porque pues no se Está Porque ve Tenemos esta japonesa De Porter Toffroom Y si nos vamos Esta Mira esta Fíjate Esta es otra Yo creo Que traía Ya anunciado Dawn of Sorrow Fíjate Está Está interesante Ahí en el Instruction booklet Que traía también Anunciado Dawn of Sorrow Pero ve O sea La japonesa Es técnicamente esta Entonces Esta de acá arriba Esta no sé Fíjate Yo me imagino Que era una alternativa O Yo qué sé No entonces Pero ve este Poster Sebastián Este Poster Sasso Este Chiao Este sí Es algo Nada más te crean Necesidades Que no necesitas tener Necesidades Que no Sí estoy de acuerdo Necesidades Que no necesitamos tener Está aquí Y además El manual Y ya para terminar Con esta parte Del arte Este Por supuesto Uy Espérate Espérate También tenemos De Dawn of Sorrow ¿No? Que Este Estoy viendo Y creo que Medio favorito De muchos También Dawn of Sorrow Es un juego Dawn of Sorrow Es básicamente Como el final De lo que es Castlevania Sí 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 Y pues Este Secuela Dawn of Sorrow ¿No? Que pues es considerado El mejor de Game Boy Advance Entonces ve todo este arte También tenemos Cajitas Mira por acá Que es lo más suave Fíjate que Están 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 Mira Esta es la europea La europea Bebe nada más Qué mal les iba Siempre pobres europeos Siempre les Pobres europeos ¿Por qué les dan eso? Nada más Este Ya pero si ve en comparación Con la japonesa Y la americana Oye y no viene La portadaza De la colección No Una caja Dentro de una caja Según yo No mira Trae este promocional Pero no Si hubiera estado bien Que trajera El producto ese dual Que traía No fíjate Que no Se las Entonces horrible colección No la quiero Este es el manual europeo Según yo Si Este No la quiere Sebastián Porque no Pero mira Este arte Ahí de Soma Aventando sus poderes No man Increíble Increíble Pero si Entonces detalles Dos detalles Que llaman la atención Solo ¿Por qué solo Order of Ecclesia Trae versión Coreana? Y Número dos Hubiera estado padre También tener galería de arte De Haunted Castle ¿No? En específico Creo que hubiera estado Hubiera estado bonito Música También súper valioso Esto Súper súper valioso Traer los soundtracks Acá Creo que Este Vale muchísimo Muchísimo Mola la pena Traer acá Los soundtracks Y acá Curiosamente Si trae los soundtracks De De Haunted Castle Curioso Si Aquí con Bloody Tears Bloody Tears Obviamente Todo un clásico De De Castlevania Y también trae El de la remasterización El de El remake ¿No? Que También hubo arreglo De la música O sea Esta versión de Bloody Tears Arreglada Está perrísima Entonces Mucho valor ¿Cuántas versiones De Castlevania Uno hay? Como 14 Como 14 Básicamente Este Entonces sí Creo que mucho valor aquí ¿No Sebas? Este Por supuesto M2 nunca falla Con este tipo de De cosas Si no Un trabajo increíble Muy chido No tan grande Como el de Digital Eclipse Pero sigue siendo Un gran trabajo Pero creo que ahí juntito ¿No? Creo que ahí juntito La gente De en tu Definitivamente Este Acá También puedes cambiar Las versiones Puedes jugar la versión Americana Japonesa Y europea Y europea Y la coreana De Order of Ecclesia La coreana O sea Trae el rom coreano Puede la versión coreana A ver A ver Que tal que Trae el rom coreano Ahorita si quieres lo ponemos Pero trae el rom coreano Cosa También Este Me llama mucho la atención Y me encantaría preguntarles ¿Por qué si De Order of Ecclesia No de los otros? Este No sabemos Ni idea de que habrá pasado ahí Pero bueno ¿Qué te parece si nos vamos ya a los juegos Sebas? Empezamos con este Claro que sí Con Dawn of Zorro ¿No? Creo que es lo correcto ¿O tú qué dices? Va pues Sí Orden cronológico Orden cronológico Vamos con Dawn of Zorro A ver Hay evidentemente Amigos Opciones de visualización Sobre todo Tratándose Del Del Nintendo 10 ¿No? Acá Este A ver Ahorita la revisamos amigos Quiero que arranque el juego Para que lo veamos mejor Pero Una de las principales preguntas Que había era ¿Qué pedo con el touchscreen? ¿No? ¿Qué onda con la touchscreen? Que es un tema Pues Sin tener la touchscreen A ver Acá hay dos cosas Número uno Si está en modo portátil Sí funciona la touchscreen Sebas Sí funciona la touchscreen Si está en modo portátil Sí está Sí funciona la touchscreen Si estás en modo dock O si estás jugando La versión de Play 4 O de Xbox Por ejemplo Funciona O en dock En switch Como es lo que estamos Como es lo que están viendo ahorita Porque estamos capturando Es con el stick derecho Funciona como cursor Y tú con R Con Z ZR Que es el gatillo Derecho del control de switch Puedes dibujar Puedes hacer un rayón ¿No? Entonces está incomodísimo Ahora Dirán En el tema de Dawn of Sorrow ¿Qué pasa cuando Lo de los sellos? Porque los sellos Había que reaccionar rápido Pues salieron con una solución Bastante curiosa Que es Con un QT Sale un QT Al momento que sale el sello Sale un QT Hay que apresar Una combinación De botones Y este Y ya con eso Este Con eso resuelves El tema de los sellos De este De De Dawn of Sorrow Ajá Entonces acá este Si es una solución Que incluso lo vimos En la colección esta De Megaman CX Ajá Exactamente Sip Ajá Que digo Es lo que hay O sea Uno Es lo que hay Pues sí Básica Ajá O sea No es como que el switch Tenga una segunda pantalla De la nada Entonces Se tiene que Acopar Justamente Nos tenemos que Acoplar Sí Tal cual Tal cual A ver Opciones de visualización Amigos Esta es la que trae Por default Y como pueden ver En realidad Está presentando Tres pantallas Esto también Me pareció una decisión Bastante curiosa Pero Yo no entendía Ajá Dije ¿Cómo que tres pantallas? No Nintendo 10 Hasta donde Yo me quedé Solo tenía dos Lo que pasa Lo que pasa Es que miren Vamos a Vamos a avanzar acá Es que Como pueden ver La principal Puse es la del gameplay ¿No? La del gameplay Este La del gameplay Principal La pantalla principal Del Del 10 Pero Como pueden ver Tengo otras dos Ahí junto Una de ellas Me muestra Lo que sería El start screen Si yo le aprieto Acá start Me aparece Básicamente El mismo La misma Información Pero esta pantalla Extra que ven Que es la que está Arriba a la derecha Además de ponerme Un retrato Muy bonito De Soma Me pone También Del enemigo Al que estoy Enfrentando Su rareza A que es débil Que me tira Etcétera Entonces Esta pantalla Que ven Ustedes arriba A la derecha Es un extra Porque Si yo Mira Me voy a las Opciones De visualización Y por ejemplo Pongo La que sería La más correcta Por así decirlo Del 10 Que es la de La pantalla 2 Arriba Y la pantalla 1 Abajo Mira Le damos que sí Como puedes ver Aquí me pone Como es que Funcionaría El juego No Ahorita Deja que avance Pero normalmente Yo arriba Lo que estaría viendo Sería más bien El mapa No Ahorita deja Aquí Que platicamos Con Genja Y Ricardo Que es básicamente Alucardo Obviamente amigos Pronto hay video Vamos a hacerle video A Area of Sorrow Amigos Ya lo tenemos Prácticamente listo Entonces próximo Mira Acá ya que arranca El juego Como puedes ver Sebas Esto es lo que Tú veías en tu 10 En realidad No Que era en una pantalla El gameplay Y en otra pantalla El mapa El mapa como tal No Yo lo puedo cambiar La orientación Mira Puedo cambiar también La orientación La puedo poner En este En horizontal Acá como puedes ver Que esto Pues evidentemente Amplifica mucho Mucho el tamaño Ahora También No recuerdo Si estos castelvanias Ocupan o no Las dos pantallas Para una misma imagen Me parece que no Entonces Esta sería una gran manera De jugar Creo yo Si quieres jugar Como de la manera Más fiel De cómo es que se jugaban Los títulos Originales En su momento Entonces Tengo esta Tengo esta visualización También Ajá Y Además Además Tengo esta Esta creo que también Está muy bien Que Me pone La pantalla De gameplay Principal Más grande Y el mapa A la derecha Más chiquito Para que yo Siempre tenga Yo creo que Esa es la que Me gusta más A mi Como se ve El juego Si pero Si me regreso A las que venían Por default La que el juego O M2 Cree que es La opción óptima B Esta me pone El gameplay Grandotote El mapa Y además La tercera Esta tercera Pantalla Este Ahí como pueden ver Abajo a la derecha Entonces Acá es donde En realidad Más información Tienes Pero Es la Podríamos decirlo La menos fiel A lo que era Este Pues El juego Original Ajá El jugarlo Y está muy atocada De información Que creo que también Tal vez Podría haberla Que como demasiada Información Si depende De cada quien Depende de cada quien Ajá Está eso Y Digo Otras Perdón Este Otras opciones El background Ya no se rompieron La cabeza Con ponerle arte Simplemente Lo puedes cambiar De color Eso es todo Creo que está bien Nadie usaba Sus pinches artes Todos lo poníamos En negro Y se acabó Y ya No sé Creo que si le daba Un toque Sí A ti si te gustaba Personal A mí me vale mal A mí si me gustaba Tener arte Al lado Bueno Pero También entiendo Que hay mucha gente Que nada Decía pues negro Y ya Ajá Pues lo quitaron Lo quitaron Nada más lo puedes cambiar De colores Ahora si no No hay nada De arte Entonces Eso es todo Ahora Acá una quejita Me hubiera gustado Que le pusieran Un filtrito De LCD Para que se viera Más cercano Una pantalla De 10 Eso hubiera estado bonito Que por ejemplo Nosotros los emuladores Que hemos usado Para Para los gameplays De Order of Ecclesia Y en general De 10 Váyanos a checar De los ojos de 10 Este Sí tienen esa opción De filtro Que a mí me gusta Bastante Entonces Hubiera estado bonito No está Es lo que es Es lo que hay Ahora Eso no es todo Amigos Eso no es todo Tenemos Esto Esto está padrísimo Esto me parece Está súper chingón Que es el compendium Que es como una enciclopedia De cada uno de los juegos Que como puedes ver Te trae Cada uno de las habilidades De Soma En este caso En el caso de Donald Sorrow Para que veas Que hacen Esto está muy chingón Esto está muy Pero muy chido Que te traiga todo Ve Todas las armas Y todo También trae todo El equipo Y su descripción Todas las armas Acá como puedes ver Vienen con una descripción Y su spritesito Esto me parece Hermosísimo Hermosísimo Los ítems También vienen Los ítems Con una Una representación De su sprite Y qué es lo que hacen Y esto Trae el bestiario Ya completito Desbloqueado Esto está mega 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 chingón Esto está súper Súper chido Y si yo le doy Por ejemplo Esto también está bien chido Si yo le doy A cierto enemigo Por ejemplo Acá el Pipping Knight Me avienta Qué habilidad me da Si yo le doy A Me manda Los Tactical Souls Y me dice Qué habilidad da Eso está súper chido Creo yo Sí Está muy bien logrado Sí Está súper chido Justamente considerando Que el juego Todos los juegos Básicamente los Metroidvania De De Castlevania Ajá Te dan habilidades únicas Y especiales Tipo de cosas Creo que también es muy Confuso Luego saber qué hace qué En el juego principal Tener esta información Y aquí al lado luego Pues es más que bienvenida La verdad Muy útil Sí, muy útil Está Está muy chido Ay, acá dejé Fíjate Dejé en blanco El de este No, está horrible Dejámoslo en el gajo No, ¿no es el rosa? ¿Pone rosa? A ver, rosa, pues Ya van a empezar a hacer porquería Sebastián Siempre contigo Está bien, está bien Para eso en estos videos ¿Qué dices? ¿Cómo se ve rosa? A ver No, pues cero fan, eh Ay, güey, qué pedo Cero fan de tu color Cero fan Cero fan También ya quitaron Esas opciones De poderlo estirar O sea, de poderlo poner En 16 Gracias a Dios ¿Puedes poner al revés? Poner el mundo del revés No, no se puede Este también me gusta Ese, ¿verdad? Creo que es el que más refleja El combo en el juego Aunque No sé por qué Tengo la idea De que estaba al revés De que la Pantalla de abajo Estaba el mapa Y el gameplay arriba No me acuerdo Y es que te habría que revisar Pero no me acuerdo Pero bueno No, por lo de los sellos Y todo eso Pues sí ¿Mandé? Por lo de los sellos Y todo eso Pues sí Sí, la touchscreen Era la de abajo, ¿no? Ajá Ajá, la de abajo Entonces, no sé Digo, habría que checar eso Pero bueno Este ¿Vamos a otro de 10, Sebas? ¿O quieres pasarte A Haunted Castle? A ver Ponemos a otro de 10 Y luego ya Vamos a Haunted Castle Ok, entonces Vemos Portrait O Order of Ecclesia Tú decides Este Yo creo que Order of Ecclesia Ecclesia Bueno, vamos a ver Ecclesia Que para muchos Es el mejor, eh A ver Yo estoy de acuerdo con eso Yo creo que es el mejor Este Fíjate Vamos a ver acá Donde Si lo dejen En el default Mira Acá también Order of Ecclesia Trae esta opción Bastante interesante Que puedes jugar La versión americana Con voces en japonés ¿Ves que tenía bastante voz? Ah Este Order of Ecclesia Entonces trae esta pequeña opción También bastante Bastante Este Más que bienvenida La verdad Ajá Creo que está Creo que está bastante bien Eh Esto es Order of Ecclesia Select Data New Game Igual tienen las tres pantallas Por default Ajá Viene Sí Los tres juegos De 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 ¿Cómo se llama? De Diez Traen exactamente Las mismas opciones De visualización Ahorita si quieren Las volvemos a repasar Para que las vean Este De Order of Ecclesia Que Order of Ecclesia El pixel art Es este Es uno Creo que de los puntos Más altos De esta forma De hacer gráficas ¿Eh Sebas? Creo que Ve toda la animación Que tiene Shano En su cabello Y en este En su ropa ¿No? En la túnica que trae Y todo eso Está verdaderamente Espectacular Está verdaderamente Espectacular El cómo Este El cómo se ve Este juego En movimiento Es muy impresionante Muy pero muy impresionante ¿No? Entonces Este Si tiene eso A ver Vamos a ver ¿Cómo lo quieres ver Sebas? ¿Cómo En modo normal? Si Si A ver ¿Cómo se ve Con los pantallitas? Ajá Ahí está Con los pantallitas Ahí está Fíjate Me gusta ¿Y Sebastián? Sí Padre Oye No Bueno No sé Pero ¿Crees que Hubiera estado padre? ¿Ya ves que Juegos como Icaruga Te permiten jugar Con el Switch vertical? Ahí obviamente Con un este Ajá Con un adaptador Creo que hubiera estado padre Que estos juegos Específicamente esta colección Tuviera ese soporte ¿No? O sea para poner el Switch Este Ajá En Tate En vertical Sí Ajá Es que Obviamente Obviamente necesitas un adaptador Para que funcione Con el Joy-Con Ajá Pero de que es posible Es posible Creo que hubiera estado padre Que ahí Konami Le hubiera dado soporte De esa forma Porque por ejemplo Así Con las dos pantallas Se ve increíble Pero obviamente Estoy de acuerdo Es que pierdes Como mucho espacio ¿No? Pierdes como mucho espacio Ajá Hubiera sido una opción Chingona Pero Pues no sé No sé también Que tantos lo hubiéramos usado ¿No? Sí Pero hubiera sido buena opción Puntos tener opciones Hubiera estado padre Sí Hubiera sido buena opción Acá había que equipar ¿No? El clip Ajá Todavía me acuerdo de Tenemos Miren fíjense Ya tenemos video amigos De Order of Ecclesia De Dawn of Sorrow Y de Este Y ya Nos falta Porter of Ruin Pronto tal vez jugaremos Porter of Ruin Este Vale Vale bastante la pena Pero sí Mira Es que si pierdes Fíjate Me gusta Sebas Me gusta este modo Pero creo que por ejemplo Este En este Pues sí ganas mucho O sea Se ve hermoso O sea Y está muy bien escalado La emulación Otra vez Creo que una vez más Este De De M2 De M2 Impecable Muy bien Creo que otra vez Les faltó el tema De los De los filtros De los filtros Este De En las opciones De visualización Pero este En general muy bien Está muy pero muy bien ¿No? Entonces Este Pues sí ahí está Este Un poquito Si ellos nunca fallan Con ese tipo de Sí Se ve hermoso ¿No? Entonces Order of Ecclesia También muy bonito Bueno ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo Sebas ¿Vamos bien de tiempo? Nos vemos bien Este Vámonos A Ay no Espérate Le puse receta Espérate Sebastián Estoy equivocando Puro Este Vámonos a ver El tema de Haunted Castle Haunted Castle ¿Qué vemos? Primero obviamente La versión original ¿No? Sebas La versión original Para que vean Qué tipo de experiencia es Que Si han visto Creo que igual le hicimos Gameplay Así tantito A la versión arcade De Contra Más o menos Ajá Sí exactamente Exactamente Sí creo que nuestro video De pues del primer Contra ¿No? Sebas Ahí 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 Este Ajá Este ¿Pero qué tiene que ver Contra? No entendí No es que va más por ese lado De cómo se ve Y cómo Empieza con una boda ¿Qué cosas hacían güey? Y ve ese Drácula güey Está horrible güey Está horrible Y el arte El arte americano original No mames Da vergüenza Pero bueno Sí amigos Es prácticamente Castelvania 1 En una versión arcade ¿No? Este Tiene unos temas de dificultad Ahí bien raros La animación ahí Está muy difícil Este Caminando medio raro Creo que Decían que tenía dolor de estómago Y por eso caminaba así Este ¿No? ¿Qué hizo eso? Ve Ve Es que parece que le duele la panza ¿No? Ve Mira Está encorvadito Está encorvadito Le duele su barriga Le duele su barriga Este Trae opciones de visualización Sí Trae opciones de visualización Eh Lo puedes poner Mira Casi puedes hacer tu porquería Esta Sebastián Uff Así pola 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 Uff Güey Se ve culinísimo No Y se siente raro güey O sea Inclusive cambia Cómo se siente el juego En las manos güey Se siente raro Pero no A ver No Quitemos esta Está horrible Este Trae Pixel Perfect Lo cual creo que siempre Es una gran opción Que hace que se vuelvan cuadrados Los pinceles Y le da mucha definición Le da mucho como sharpness A la imagen Creo que me gusta Este Y además trae Algunos filtros Trae algunos filtros Como Scanlines Y fíjate que Sebas Este No sé si sea yo O creo que Mejoró un poquito El filtro de Scanlines De M2 Que en las pasadas colecciones De Castlevania Siento que se oscurecía Como demasiado La imagen Acá no siento Que se oscurezca tanto Este Están bien Los Scanlines No están ideales Pero están bien Creo que se ven bien Si oscurezca un poquito La imagen Pero Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Entonces Si la saturación ya Mejoró Ajá Creo que mejoraron Ese tema de los filtros Además trae Esta opción de smoothing Que el smoothing Lo que hace Es que ve Como que Como que Pues si Suaviza evidentemente Los pixeles Y es como si Lo estuvieras viendo En un CRT Pues medio madreadón No Básicamente No 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 A mi no me gusta Pero no No me gusta Como se ve A mi tampoco me gusta Sabes que se ve Se ve parecido Como si estuvieras sacando Una señal interlazada O sea como 480i Directo a una TLHV Más o menos así se ve O sea como si conectaran Directo su super A una TLHV Más o menos así Siento que se ve Y también trae Si está raro Y también trae la opción De este Este smoothing Pero con scanlines Que mejora bastante Mejora bastante Con los scanlines En mi opinión Bastante Bastante mejora Pero también no es ideal Creo que mi favorita Sebas Es O sin filtro Que es así Pixel perfect Con scanlines O O este O con scanlines Nada más Sin filtro se ve bastante bien Se ve muy bonito Creo que también se ve muy bonito Sin Sin este Sin scanlines Mira vamos a poner las scanlines Para que la vean Una vez más O pixel perfect Con scanlines Como bien decía Sebas Ahorita Creo que está bastante bien Ve Está creo que Se ve muy desierto Coquetón Si se ve coquetón Eh Además amigos Además Además Este Mira Le puedes mover la dificultad Le puedes mover La dificultad Mira Si Porque está injustísimo El juego original Está injusticísimo Entonces No eso es importante Ajá Y lo puedes poner más difícil Inclusive El damage taken También lo puedes modificar Entonces le puedes bajar Le puedes bajar todo a low O en east Ah mira Trae brutal mode Fíjate No lo había visto Trae brutal mode Surte Mira y te mueres Ajá Lo que se me hace raro Acá Sebas Es Porque hay un apartado De dificultad Y uno de damage taken O sea Que O sea ¿Cómo funciona el juego Si lo pongo en brutal mode Y en damage low No quiero que más enemigos A ver Ahorita probamos Pero menos daño Este Y los continues Puedes poner limitados Para que no andes sufriendo Bueno también Para que no andes sufriendo Entonces Ah mira Ah se reseteó Güey Como le cambié la dificultad Dijo Te callas Niño Desde el principio Ahorita lo tengo en easy En brutal mode Pero con damage taken En bajo Entonces No sé Acá No me están Casi no me están haciendo daño Ni te hacen daño Ajá Pero lo que no sé Es el brutal mode Que O sea Que 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 Pues ¿No? ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces está Está raro Está raro Ese Ese asunto Esa Esa decisión en específico Acá Lo regreso a normal Este Pero bueno Ahí está El tema De Este De esta madre De Haunted Castle ¿No? Castillo embrujado Castillo embrujado Que según yo También puedes poner La versión americana Fíjate A ver Sebas Vamos a probar Fíjate Eso no lo probé A ver Porque estamos La que viene por default Es la versión Este Japonesa Pero déjame ver Si No mira Qué raro ¿No? Sebas Sí Que no traiga El rom Este americano De Haunted Castle Porque Haunted Castle También salió acá en América O sea Si lo dudan También salió acá en América Y solo trae la versión japonesa Curioso ¿No? Está Interesante Sí No esperaría que se fue el caso Considerando que Hasta te viene la coreana Del Piche otro juego De Order of Ecclesia ¿No? De Order of Ecclesia Perdón Sí Se me hace raro Que no te permite jugar Con la americana Tal vez tiene que ver El hecho de que Pues está Este remake No sé Pero bueno Solo viene De la versión original Solo viene la japonesa Ahora amigos Esto creo que es el producto Más curioso Y más interesante Yo creo Me atrevería a decir Sebas De todas las colecciones Que hemos visto últimamente De Castlevania Y de Konami en general Porque En una decisión También bien curiosa No sé si es trabajo De N2 O de quien chingado será Decidieron hacer esto Que se llama Haunted Castle Revisited Que es un remake Visual Y a nivel de controles Porque también se siente Muy diferente de controles Le arreglaron la dificultad Y todo De Haunted Castle De Acomayo Drácula Haunted Castle Entonces Este A ver Vamos a verlo Para que lo veas Y ve desde acá Pues cambia por completo ¿No? Como puedes ver No veas Castelvania Esto ya se ve mucho más Castelvania No Está en 16.9 ¿No? Y como puedes ver ahí A ver Fíjate Me regreso Para que vean Eso se me pasó Mostrarles Como pueden ver Trae El copyright De Konami De este año De 2024 Entonces es total Y completamente nuevo Mira vamos a Este Yo creo que Este le quiero hacer Video completo Este le quiero hacer Su propio video Definitivamente A Haunted Castle Revisite Pronto Video Ve La cinemática La arreglaron Por completo Arreglaron al Drácula Horrible Ese wey Ve le pusieron Un Drácula Pues sí Un poco más digno Wey El otro Parecía De fiesta De peda De godín Wey Si no No mames Y como puedes ver Sebas Pues es un juego Que se ve Total Y completamente Distinto También el control Se siente Total Y completamente Diferente Además del 16 9 Tiene para Para el Scroll Como puedes ver Para el Scrolling No Entonces Este Me parece Mucho al Como remake Que hizo Capcom De Ghosts and Goblins Andale Andale Se parece A ese pedo Si se parece A ese pedo Está precioso Wey Está bien bonito Digo Lo he jugado Muy poquito Ahorita Este Precisamente Ya para Tenerles Este video De la De la Dominus Collection Este Pero está Chidísimo Wey Yo estoy Super feliz O sea Me muero Por ya Jugarlo Completo ¿No? Creo que va a estar Bien chida La experiencia Trae opciones De visualización Si trae opciones De visualización Amigos Estas creo que Se las pusieron Como por Por no dejar Compromiso Ajá Como por no dejar Porque pues No sé O sea Se ven bonitas Las scanlines Pero hacer un juego En 16.9 Y tener scanlines Me conflictó Un poquito Me conflictó Un poquito Creo que entro yo Un poquito En conflicto Este Se ven bien Y traen pues Las otras opciones De dificultad Lo puedes poner En easy and hard Y también Lo puedes poner Con estas opciones De smoothing Que Cero fan Cero fan De como se Uy si no 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 sueltan La suavidad Como suaviza Los pixeles Este No me gusta mucho Pero La neta Sebas Gran adición Rara Igual que Drácula X En la advanced collection Creo que es un bonus Raro Pero que definitivamente Se agradece Y me gusta mucho Que M2 Se haya decidido Irse por Este Por algo un poquito Más oscuro Porque No sé Sebas Que otra opción Teníamos a la mano Para esta colección Como bonus ¿Se te ocurre algo? Sabes No se me ocurre Igual Yo ves que En Playstation No nos sacaron Como un remake Del primer juego De Castlevania Creo que hubiera estado Padre también Meter ese Porque según yo Ese no estaba disponible En ninguna colección Ajá O la de X68000 También En Castlevania Acomayo Drácula De X68000 Que es una computadora De Sharp Ya bastante viejita Hubo una versión De Castlevania Que también era Supuestamente un remake De Castlevania 1 Ven que Castlevania 1 Lo rehicieron como Este Como 2 millones de veces Esa No si definitivamente Si no filtro Es como más me gusta Este Esa creo que también Hubiera estado interesante Pero se fueron Por este camino amigos Que técnicamente Es el segundo arcade Que hubo de Castlevania Hubo uno primero Que se llamaba Versus Castlevania Si no mal recuerdo Y gran adición Sebas Yo contento Fíjate Me muero Repito Creo que es de lo que Este Ahorita más me interesó De esta Este De esta colección Está bien chido Que hayan Que hayan añadido Algo así De oscuro Fíjate No Creo yo Si Le salió bien El trabajito Que hicieron Que hizo en 2 Y este como un remake También es un gran agregado Que le da un toque único A esta colección Definitivamente Creo que ya por esto Vale mucho la pena Vale muchísimo Muchísimo La pena Si pues Es básicamente Un juego nuevo Si Para muchas personas Porque no No me ven a salir Con que ya jugaron Este haunted castle Porque no les creo nada En los comentarios No yo tengo un arcade No les creo wey De haunted castle No les creo A los Sebas Que me digan Que ya jugaron Haunted castle No les creo nada wey Nada les creo Orale esta antorcha Esta es nueva No se verdad Yo nunca vi Este item Antorcha Item antorcha No lo que es eso No wey No se A ver que saca Pues tiras como Pues tiras la antorcha Y es como el agua bendita Fíjate Si no tuviera que comparar Andale Ah ya llegué Como a Que es esto un jefe Uff Medusa no Si wey Es como que Esta perrísimo No mamen Estoy muy emocionado Esto esta chidísimo Ya me mataron Pero esto esta chidísimo Este Y según yo seba Ya son todas las opciones Que da Si no Obviamente Obviamente Amigos Eso faltó Este En mencionarlo Puedes hacer Safe States En todos los juegos Trae también la opción De hacer Safe States Y este Y todo eso para Por si Por si quieres Aprovechar El tema de la De la emulación Y si te mataron Y eso Y también trae Rewind En algunos juegos Este Pero bueno Está ese Ese asunto Y pues ya se va Es todo Digo nos falta ver Portrait of Ruin Lo voy poniendo Para que lo veamos tantito Pues es todo Lo que incluye La Castlevania Dominus Collection Yo estoy Tremendamente feliz Son juegos Repetimos Que pues al igual Que los de Game Boy Advance Tremendamente costosos Tremendamente costosos Para algunas personas Ya medio O sea si te la piensas No se va a gastarte Tres mil pesos En juegos de diez Este Si no Ya no Mucho dinero Está cabrón Si está medio Si está medio Rubelio Bueno aquí estoy Este Checando la Press Charting Y no están tan caros No en Press Charting Te va a salir más barato Porque es precio Estados Unidos Pero aquí en México Sobre todo Ah bueno Así que en México Muy costosos Son muy pero muy costosos Los juegos Este ¿Cuánto dice que cuesta Portrait of Ruin Por ejemplo? Portrait of Ruin Dice que cuesta 50 dólares completo Jole wey No está mal Si pero No te suena como Too good to be true O sea Yo quiero creer Yo quiero creer Todo el pedo De este De como se llama De este De De que te cuesta 50 dólares Ajá wey De encontrar un Portrait of Ruin En 50 dólares Puta wey Se me hace casi imposible Casi imposible Tú sabes por región ¿No? También ¿Mande? Depende mucho de la región En la que la encuentres Como dice aquí en México Si o sea Encontrarte uno En una tienda retro O algo así ¿Completo? Completo Si 3000 Yo creo que si lo agarras En 2500 Una cosa así Ya lo agarraste En bastante buen trito Yo creo Y ya Ajá Ajá No si si Y ya tenerlo Ya tenerlos acá En la colección Creo que Para mucha gente Es más que suficiente Y lo entendemos Creo que Este Perfecto ¿No? Creo que Ese es el tema ¿Cuánto vale Sebas? Digo estamos También Creo que si lo mencionamos ¿No? Que estamos jugando La versión de Switch Este ¿Cuánto vale Sebas? Entrarle esto Si En Switch Ahorita está disponible En 550 pesos Lo cual Está bien Para todo lo que nos ofrece Totalmente Es un buen precio La verdad Totalmente Sí Totalmente Creo que es la más cara De las colecciones De De Castlevania Sí, verdad Como lo mencionamos Sí Creo que la de Advance Custa como 400 algo Que ya debe haber bajado La Advance ¿No? O nunca bajan ¿Verdad? A lo mucho te la encuentras En descuento Pero de que bajan De precio Ajá Ajá Sí, a veces te la encuentras En Pues es que qué bonito Se ve así El pixel chiquito Me gusta A veces le gusta el chiquito Me gusta el chiquito Uy Se las tiene Siempre vulgar Ay cabrón Este Sí Entonces así la Así la situación Así la situación De la Advance Collection También buenas noticias Amigos No se tardaron No se tardaron Nada en anunciarlo Limited Run Limited Run Va a tener la versión física Al igual que la Advance Collection Va a estar muy bonito Porque vamos a poder elegir Entre Entre la portada La portada que quieras Pero solo Las portadas del 10 ¿Cómo? Sí No le puedes poner portada De Haunted Castle Sí, ya no le puedes poner portada De Haunted Castle Creo que ahora es todo interesante Ajá No se puede Este, ¿cuál vas a elegir? Yo creo que Order of Ecclesia Me gusta mucho Cómo se ve en la morra Es que el tema Es que todos vamos a elegir Order of Ecclesia ¿Verdad? Sí, yo creo Bueno, chance de alguien Que eligió Este Dan of Zorro En su momento Aria of Zorro, perdón En su momento La Advance Collection Yo creo que Va a optar por Dan of Zorro Justamente para esto Para tener la colección Creo que entre Va a estar difícil Que alguien elija Portrait ¿No? Siento Es como el menos querido Pobrecito Es muy buen juego también Este Pero pues sí Así está amigos Entonces el tema De la De la Las preórdenes De lo de Limited Run Es en septiembre ya Entonces para que se vayan En septiembre No han dicho Ahorita que estamos lavando esto No han dicho ¿Cuándo? Y solamente han mencionado En la versión normal Ajá Yo quiero creer que igual En un futuro Va a haber de colección Con Biblia De primera Con un ataúd Te van a vender agua Bendita y así Que eso Sebas Me imagino Ponen entredicho A muchas personas Porque Te dices Puta wey ¿Qué hago? O sea Si ya tengo que pagar La edición física Este Desde ahorita Pues sí te ponen Entredicho Porque esa Esa colección Va a llegar dentro De ocho meses La versión física Llega dentro de ocho meses O si bien nos va Pues este Pues Double Down ¿No? Double Deep Pues sí Pues si tienes Este el recurso Double Deep Pero si no se vas ¿Qué hace uno o no? Pues sí Tienes que esperarte O De modo Te chingas con la digital Porque yo creo que Una vez que se acaban Las preventas Se acabaron Se acabaron Ya no hay más Digo hay manera De conseguirlo En este Con terceros Pero Tú sale más caro No sale más caro Este Pues hay Especialmente las de colección Claro Pues invítalos Sebas Ya sabes Bueno Bueno Atomics Muchas gracias Por ver nuestro Gameplay De Castlevania Dominus Collection Recuerden Dar like A este video Suscribirse Dejar un comentario Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno De nuestros videos Que sacamos De lunes a viernes Tanto gameplays Como podcast Déjenos un comentario ¿Cuál es su juego Favorito de la colección? Yo creo que voy a decir Que el que más me llamó La atención Es Hunted Castle Revisited La neta La neta Yo estoy muy contento Con Hunted Castle Revisited Muy contento Se ve muy chido Muy chido Y este Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Yo estoy en Twitter Como Arroba Primo Sebas Wave Defa está como Robo Alberto Defa Aldo está como Aldo Guión bajo los un uno Y Atomics está como Arroba Atomics Muy bien Háganle caso a Sebas Amigos Disfruten de La neta Creo que fue la sorpresa Favorita de muchos ¿No? De ahora de los Este Eh Del direct Del direct Es que ve estos artes Ve la resolución A la que están Sebas Si está Pero a muy buena Resolución Yo creo que ahí Konami les dio Les dio la llave Si, si, si Para que abrieran las puertas Si, porque ve Esta es la portada Según yo No habían salido artes En tan alta resolución De estos juegos de 10 Según yo Este, habría que checar Pero Fíjate De Portrait of Ruin Del Key Art No hay Ve Esto es rarísimo Estas son cosas que Que Konami no tenía We Esto Pero ve De Portrait of Ruin No hay del Key Art En alta resolución Como si hay de De Roder of Ecclesia De A ver De Dawn of Sorrow Creo que De Dawn of Sorrow Tampoco hay del Key Art En lo específico Ah no, si, mira Acá está Acá está el Key Art Ve nomás Que maravilla Pues ahí está amigos Ya disponible Switch Play Xbox Y Compu ¿Vas a hacer? Sí, sí, sí Para que lo chequen Nosotros obviamente Switch Obviamente Switch Seguramente va a ser La versión Por mucho que más Va a vender Entonces para que Lo Para que lo tengan En cuenta Pues nada Gracias Sebas No a ti Gracias Sebas Pues anda Este, jueguen Castellón ¿Qué es eso? Jueguen Castellón Esto es como Como un Storyboard ¿No? ¿Qué es esto? Como un cómic Ya ves que luego Los artistas publican Cómics en En Twitter Ajá Yo creo que es Esto Pero bueno Cuídense mucho amigos Nos seguimos viendo Aquí en Atomix Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!